Yeah, estos bandos de Babilón, de Babilón, directo al cinturón de hoyo, no matter what the people say, they heard them see, oh I, them a boss above me like, but them I know nothing, no I, live my life, but what about the people, startin' around and bringin' that bullshit, no, 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 cause I don't need no stress from nobody, no I, live my life. Yeah, soy serva, soy calle, soy amor gracias a la educación que me dio mi madre, la educación es honrar a los padres, quiero bajarte, quiero volar lejos de Babilonia, marcar historia, o rap de bombo crack, bombo crack, yeah, yeah, esto es de corazón hacia vos, esto es como la palcaño, destruyendo a dragón que tira fuego, escritura, como el éxodo, soy el método, esto es rago místico, como un chongo épico, pura magia de la naturaleza que me enseña a más, a más respetar, no matter what the people say, they heard them see, oh I, them are gross about me life, but them I know nothing, no I, live my life, but what about the people, startin' around and bringin' that bullshit, no, 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 cause I don't need no stress from nobody, at all of a large, yeah, elevadamente fuera a esta galaxia, directamente esta volito de mi estilo, soy bendito porque tengo pa llenar la pata y un techo donde dormí, si viví, si morí, Y soy lo que sé en este ritmo One low, one low, yeah Soy lo que soy en este ritmo Y al ser más edad para la mamita me desvivo Desde el resto, mi barrio, mi familia Siente la energía, lucha y la armonía La madre tierra es mi amiga en mi vida Soy ya rosa y espada contra la oscuridad La luz y el amor siempre ganan Vive la hermandad, sigue libre Proyectando directo a tus ojos Que suena el alma, la vida te ama Sonríe, buena suerte en tu vida La alegría, vida No matter what the people say, they heard them see Oh, I Them a gross above me life, but them I know nothing No, I live my life, but what about the people So turn around and bring in that bullshit No, 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 cause I don't need no stress from nobody No, nadie Los My Life Los My Life En My Life Somos los Jedi, bombos claras, su random Sin la cidad, sin la cidad Escapando de Babilonia Pa' que veas cómo suena esta historia Represente, Noruega Represente